Bueno, creo que no está ordenado, entonces más o menos voy a ordenarlo un poco, vamos a ordenarlo un poco con T de juego, ¿no? Vale. Vale, así que vamos a empezar por los juegos más infantilillos. Sí, bueno. Vamos a empezar, no, ese no. Ese es medio. Este. Vamos a empezar con uno, para mí. Este. No. El otro. El otro. Este, para mí. Lo has hecho por llevarme la contraria. Correcto. Vale, vale. Venga, sácalo. Ahí está, este es el primer. Para que me quito el monedón. A aventureros, al tren. El tren fantasma. Os lo digo en serio. Cómo me gusta este montajito que has hecho aquí con las dos. Sí, con los padritos estos. Me gusta, me gusta. ¿Qué pasa con este juego? Este juego es la versión de Aventureros al tren, mi primer viaje, pero de, así con un toque Halloween, un toque del fantasma, obviamente. Para mí tiene, es incluso mejor que mi primer viaje, ya lo he dicho en alguna ocasión, porque es bastante intuitivo dentro de lo que cabe. El mapa incluso se ve mejor, se distinguen mejor las localizaciones, en el otro son ciudades también. Entonces, los ves y dices, ah, te tienes que poner a buscar más de lo que te tienes que poner a buscar aquí, porque aquí el colegio encantado y el no sé qué de la bruja, el caldero, el cementerio. Parece que se ve mucho más fácil y realmente se ve más fácil. También en el otro son dibujos de cosas de ciudades y en este, pues son dibujos más de Halloween que estás buscando una calabaza, una tumba. Una tumba, o sea... Una tumba. Y es mucho más claro. Sí. Luego, el asunto de la ruta más larga está muy bien llevado, porque lo que tienes que hacer es conectar una ciudad en una esquina. De hecho, lo vamos a abrir, porque además es que, veis, por ejemplo, el molino, la cripta, el molino brumoso. Arriba, así, hay un tableraco de seis alas, súper molón. Lo acabo de dar aquí. Esto es así, es el circo del terror y todo esto. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, hay esta parte que tiene aquí unos iconos de bosque, ¿vale? Y aquí abajo, que no se ve, pero, pero un momentito, que os lo enseño así, por ejemplo, así. Veis que la esquina inferior tiene unos simbolitos de luna, ¿no? De agua. De agua. Y esta tiene el simbolito de la cripta. Aquí también tiene una torre, ¿vale? El ayuntamiento también tiene una torre. Entonces, conectar ese tipo de símbolos, de iconos, por ejemplo, este icono de bosque con el icono de la luna, o conectar el bosque y el mar, o conectar estos símbolos de torre con el ayuntamiento, pues, tiene bonificaciones, ¿vale? Esto es como la ruta más larga, el del bosque con el mar. Es como si fuera la ruta más larga. Porque te da una tarjeta de esto conseguido. Es como si consiguieras un ticket. Sí. Porque termina cuando has conseguido, me parece que son cuatro o cinco tickets, no me acuerdo cuánto era, o seis, seis. Correcto, seis. Sí, seis, puede ser que seis. Y este te cuenta como si fuera uno más, ¿vale? Entonces no necesitas buscar, por ejemplo, decir, tengo que llegar de aquí a aquí, es el que me falta, ¿no? Si conectas esto ya te cuenta como ese sexto ticket que te falta. Sí, son seis. Son seis, ¿no? Vale, pues, entonces puedes hacer cinco a base de ruta, y si en una de esas consigues conectar la costa con el bosque, pues, tienes el ticket extra y ya... Y cuenta como uno más. Y ya cuenta como uno más. Y si conectas ayuntamiento con mansión o ayuntamiento con cripta, coges dos cartas más. Coges dos cartas, eso. Lo que nosotros hemos visto con este es que como tenemos las cartas, o sea, como el mecanismo ya es muy parecido al de Aventureros al Tren, el normal, es que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a... Bueno, el otro día ya lo hicimos. El otro día hicimos de implementar el mecanismo de cartas del Aventureros al Tren original a este, porque este te dice que tengas cartas en la mano. Robas de un mazo, tienes cartas en la mano. Solamente robas dos cartas. Exactamente, no hay mercado. No hay mercado. Pero lo bueno que tiene es que tú puedes implementar el mercado para acercar este juego al original, a tu criaturita al original. Entonces tú lo puedes hacer un poquito modular. Me parece una verdadera maravilla. Y además los trenesitos... Uy, aquí, aquí. Con estos colores de Halloween. Con colores muy... Abre de este. Con colunianos, ¿vale? Por ejemplo, estos son de... Que vienen sobrados. Pero que ahora... Los trenes que son... Son mansiones. Son como mansiones encantadas. Ajá. Son súper chicas. Y con colores de Halloween. Son muy chicas. Sí. A ver. Este es... De hecho, es que tenemos los dos. Tenemos mi primer viaje y tenemos este. Sí. Y mi primer viaje no... Yo no... Teniendo este no... Teniendo este no... Lo vamos a... Lo obviamos. Sí. Lo obviamos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero puedes aprender un poquito de geografía, ¿no? Tal. Cuando hayamos estrujado este... Y queramos aprender que Alejandra aprenda geografía, ya nos vamos al otro, ya. Sí. De hecho, lo que podemos hacer es... O sea, pasarnos... No hacer el grande, sino... Como hay tantos. Sí, hace uno de los pequeños. Uno de los pequeñitos. Sí. Sí, no sé. O no. O no. No lo sé. O nos va a apoyar... No sé. A la Europa. A Europa o... Sí. Muy bien. Segundo. ¿Este? Sí. Está muy bien. Segundo. Este. Este ha sido otro pelotazo. El de antes que era de Days of Wonder, ¿vale? O sea, trenes de Days of Wonder. Y de Alan R. Moon. Alan R. Moon. Alan R. Moon, sí. Y me gusta mucho ver el ilustrador, porque el ilustrador es súper molo. O sea, las ilustraciones son muy ad hoc. Madre de amor hermoso. ¿Cómo que lo que he hecho? ¿Me lo has dado? No, no. ¿Qué es esto? Hombre, me lo has puesto tú así y digo, ah, ¿cómo? No, ni hablar del pelotazo. A ver, el ilustrador no está, ¿eh? Aquí no está el ilustrador, ¿eh? De dos a cuatro, de quince y treinta minutos, más de seis años. Sí, mira, aquí. Regis Torres. Regis Torres. Regis. Y Cyril Dojon, en el diseño gráfico. Bueno, muy bien. Guay. Muy adecuado. Halloweenero, pero sin fan. Los recomendamos mogollón. Sí. Aquiles. Aquiles, tal cual. Un pocos. Vale. Carcasona. Niebla en Carcasona. Este nos lo pidió. Ya digo que el juego más jugado en esta casa, por parte de todos, es Carcasona Junior. Carcasona Junior tiene ciento y pico partidas. Madre mía, qué barbaridad. Ahora hemos parado, ahora hemos parado. Porque también se ha ampliado la ludoteca. Se ha ampliado, pues sí. Claro, es que la ludoteca... Entonces, tenemos pedido por ella el Carcasona de los fantasmas, el Niebla en Carcasona, ¿vale? Que es una versión de Carcasona cooperativo y difícil de ganar. Es difícil de ganar. Tenéis aquí, bueno, el contador de puntos, como viene en cualquier Carcasona. Lo que pasa es que el objetivo es llegar a cierta cantidad de puntos entre todos. Aquí viene, digamos que son como los tres niveles de dificultad. Hola, Camper. Hola, Carlos, ¿qué tal como? Que vienen los tres niveles de dificultad. Los tres niveles de dificultad que tiene el juego, ¿vale? Que se incluyen una serie de losetas. Los meeple son como meeple. Son los meeple normales, pero tienen una especie de antorcha. Están bastante chulis. Una loseta inicial que es del tamaño de cuatro losetas de las otras, pero como veis ya, aquí viene la niebla con los fantasmas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es tener a raya los fantasmas. Que no se vayan proliferando porque estos fantasmitas, que son estos fantasmitas meeple, están molones también, ¿vale? Están graciosillos. Resulta que si en algún momento vamos poniendo fantasmas y no cerramos los bancos de niebla que tienen los fantasmas, los bancos de niebla que se han abierto, se van poniendo fantasmas en los bancos. ¿Vale? Entonces, si los fantasmas se acaban... Si tú tienes aquí tres fantasmas, pones un fantasma encima de cada fantasma, de cada ilustración de fantasmas. Cuando se completa el banco, saca todos los fantasmas. Eso está guay porque es acercarte al mecanismo de si erras la ciudadela, puntúas. Una cosa similar, ¿vale? Aquí no se puntúa la ciudadela, pero ya visualmente empiezas a ver cómo... Bueno, puntúas la ciudadela porque son puntos que consigues y tienes que llegar a cierta puntuación. O sea, que a veces tienes que quitar más por quitar fantasmas... Exactamente, por quitar fantasmas que por puntuar los caminos y la ciudadela. Bueno, es intentar buscar un equilibrio entre ir puntuando, porque si no, no ganas nunca y tener que ir quitando los fantasmas. Quitando los fantasmas porque si en algún momento nos quedamos sin fantasmas en la reserva... ¡Hasta luego! ¿Vale? Muy molón. Muy chulo. Un carcasona ideal de... También de paso. De paso para... Para que vuestras criaturas... Por ser cooperativo. Puedes... Puedes gestionar el juego con la criatura y como jugáis juntos, si hay algo que se le escapa, pues tú estás ahí para ayudar... Y no... En aquel niño estaba llorando. Carcason Junior lo jugamos en mi casa millones de veces cuando mis niños jugaban con su casa. ¡No sé! ¡Qué tiempo! No tengo música triste. No te va a poner... Porque la verdad... Pero no en plan guasa. No es que en realidad es triste porque uno... Entiendo que añoras esos momentos. ¿Vale? Bueno... Vamos con el segundo que hay ahí. No, el otro. Otro de trenes. También. Otro de trenes que esto fue una risa. Por un juego que tardamos muchísimo en estrenar el Train Silvania. Sí. Bueno, el otro está editado por The Beat y es de Klaus Jürgen. Red Day, igual que el original. Este juego es de Paco Llanes y está ilustrado por María Sales en el Train Silvania. Creo que Zacatruz lo ha sacado de catálogo pero hay otra editorial que ha tomado la licencia. O sea que creo que va a seguir. Este me hace mucha gracia. Creo que Amelia Sales lo hace muy bien. Pero en ocasiones está inspirada y hace cosas muy vistosas. Perdón, Carcasones. A partir de ocho años... Bueno, a partir de ocho Alejandro lo está jugando con seis porque es cooperativo y ya ha jugado bastante al otro. De uno a cinco. Treinta y cinco minutos. Y de uno a cinco. Este lo metemos aquí porque lo jugamos con ella, ¿eh? Pero es difícil hasta para jugarlo. Difícil de ganar porque el mecanismo es súper sencillo. Es un juego infantil. Es muy sencillo, es muy sencillo, ¿eh? De mecanismo. Pero ganar no es fácil. No es fácil. Te ve ahí arrinconado en nada. Este son quince minutos de dos a cuatro. De dos a cuatro. A partir de seis años. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un juego que es la risa, ¿verdad, cariño? Es de estos juegos que te pones a reírte porque no paras. No paras porque... Porque es la única defensa que tienes contra el ridículo que se te avecina, que vas a hacer, ¿vale? Entonces, tenemos aquí es muy fácil levantamiento. Tenemos aquí una vía que tiene un circular que tiene unas paradas. Tiene cuatro paradas. Las paradas es donde vive Frankie, donde vive la momia, ¿vale? Donde vive Drácula. ¿Draci? Y donde vive Wolfie. Entonces, esto es un tren, este tren de cartoncillo que es tan malo como un molón. Es muy chulo. ¿Vale? Esto se pone aquí y bueno, y tú tienes tus peones. ¿Vale? Tú tienes tus peones. Tus peones de tu color. Por ejemplo, voy a coger los amarillos que además se ven bastante... ¡Oh! Cuidado. Que además se ven bastante. ¿Vale? Tienes aquí tus peones que son estos. Estos peones que se pueden meter aquí y son como asientos del tren, ¿vale? Y se pueden poner aquí. Así. Pero además, estos peones, estos peones tienen dentro, debajo, perdón, tiene figuritas de los monstruos. Ahí está. De Frankie, de Mumy, de Wolfy y de Drackey. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que ir subiendo utilizando estas cartas, ¿vale? Que te dicen qué acción puedes hacer. Bajarte del tren. ¡Hola, Ninus! ¡Hola, Ninus! Adelantar el último asiento, ponerlo el primero. ¿Vale? Mover el tren un espacio, subir a alguien al tren, que lo pones en la última posición, etcétera, etcétera. Hay varias acciones, ¿vale? Sí, es para los más pequeños. Es para los más pequeños. Pero, pero... Pero son unas risas. Pero es una risa. ¿Por qué? Porque es de esos juegos en los que, una vez que tú pones esto aquí, en el tren, ¿vale? Tú tienes tus peones y no los puedes mirar. ¿Eso tampoco? No me acuerdo. Creo que sí. Creo que estos sí, ¿vale? Pero tú los pones y ya no los puedes mirar. Qué bonito. Entonces tú pones aquí y claro, entonces, este va para adelante, este va para atrás, este se ha bajado. Pero claro, ¿cuál es el objetivo del juego? Hacer que el personaje que hay debajo de un peón se baje en la estación adecuada de su casa. Claro. ¿Vale? Que llegue a su casa, es lo que te encanta. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente que baja, por ejemplo, tú dices, vale, bajas a un personaje. Pues bajas al que está sentado detrás en el tren. Entonces, cuando baja el de detrás, yo soy el jugador rojo, pero puedo bajar el que está detrás, que es amarillo, por ejemplo. ¿Vale? Y solamente caben tres. Da igual que seamos cuatro jugadores, solamente caben tres. Entonces, yo voy moviendo y digo, mira, aquí estoy en drag y bajo a este. Resulta que este era Frankie. Para el jugador rojo, bien, para ti muy mal. ¿Me explico? Entonces, ahí viene el asunto de la memoria y siempre que jugamos con la memoria y las criaturas, pues estamos condenados a la humillación. Y es que acaba cuando una persona ha colocado ya sus cuatro monstruos en los cuatro sitios, se revelan y se mira a ver cuáles coinciden, porque tú estás súper contento porque has puesto tus cuatro peones en sus casas y los miras y ha coincidido de uno. Por cada monstruo en su casa son tres puntos, cada monstruo en el tren un punto y ya está. Y ya está. El que quede en el tren es un punto, el que esté en su casa tres puntos y el que esté en una casa que no toca, ¿qué hace usted aquí? ¿Quién es? Adiós. Adiós. Y cero. O sea, es un juego que está muy gracioso. La verdad es que a mí me sorprendió mucho, estuvo bastante tiempo sin estrenar en casa. Bastante tiempo y bueno, vamos a ver si le damos la partida de despedida o qué hacemos, ¿sabes? Y como siempre que nos pasamos. Y dijimos, no, esto se va a quedar porque esto va a ser como una risa. pero porque nos reímos de nosotros mismos por el ridículo tan bestia que hace. Es que hay juegos que parecen para pequeños que engañan. Son para pequeños, o sea, este juego sí es un juego infantil. Pero con la categoría niños, cubateo. En los juegos de memoria, qué manera de perder. Son juegos para niños, pero que hace que un adulto se divierta también porque lo ponen en ese brete tan chupi, ¿no? Este es otro juego en el que hemos hablado bastante. Bueno, hemos hablado en algunos que es Animazombis. ¿Vale? En Animazombis además tiene una producción tan, tan preciosísima, preciosísima, con unos, con unos, unas ilustraciones tan bonitas que, bueno, esto es de Bruno Catalá, ¿qué más era? Creo que lo hacía con alguien, ¿no? y Teo Rivier, ilustrado por Olivier Derutou. Y traído en español por los dos tomates, ¿vale? Entonces, tiene aquí esta, justo, tiene aquí un agujerillo para empujar el cajón que hay dentro y al abrir el cajón que hay dentro pues nos encontramos unas fichas de cerebro que son cubos, o sea, son cúbicos, de forma de cubos, un dadete, una serie de cartas, ¿eh? Cuentan por tres. No. Te entendió, pero no. ¿Qué es esto? Madre mía. Vale, tienes aquí aquí dentro el reglamento que el reglamento es esto, no tiene más, el reglamento es solo esto. Acabó. y bueno, es un juego que es como, podría decir unas bazas. Sí. ¿No? Bueno, la cuestión está en que tú tienes que ir con soporte para tener las cartas delante de ti. y es un juego en el que vamos a ir jugando cartas por ciertos valores, hay que jugar siempre una carta superior, aunque el ocho, por ejemplo, te obliga a jugar una carta inferior. A que la siguiente la juega. Pero hay una carta de tope, hay una carta que es número tope y esa carta es prácticamente imbatible. Entonces, en el momento en el que tú no puedas, pierdes un cerebro, pierdes un cubito, ¿vale? Entonces, pues ahí... empiezas con un cierto número de cerebros y pierdes cuando lo pierdes todo. Y bueno, es un juego de chupatriz. Sí. Es un juego de chupatriz en el que vamos a ir jugando cartas a ver si le desgraciamos la vida a los demás, además tirando el cubito que es el dado que tiene acciones que son... El dado lo tiras cuando juegas una carta que te dice que tiras el dado. ¿Vale? Muy divertido. Es un juego muy divertido, muy sencillo. Un jueguito de cartas de los bolones que si estuvieran en la BGA de esto nos echábamos unos cuantos. Seguro. Ya es lo que os digo. Ya es lo que os digo. Muy guay. Venga, ¿cuál va ahora? Ahora va ya. Ahora va. Ahora vamos con... Vamos... Creo que sí. Creo que sí. ¿Este? Sí. Juegazo, señor. U-E-G-A-Z-O. Criaturas de serie B. ¿Qué juegas con? De 2 a 5, a partir de 14 años, 20-30 minutos. ¿De quién es este juego? Este juego es... ¿Cómo se llama este hombre? Espera que... Bueno, ahora lo miramos. Vamos a poner en la caja. No me gusta que no pongan los juegos de los diseñadores en la caja. Los nombres. Los nombres, perdón. Sale el logo de la... De esto, pero no sale... Y de la editorial Madres. Y Master. Y este. Esta también es por en esta casa. También tiene brillito. Y es que es... Las ilustraciones son tan... bestias. Son bestiales. Un macabro juego de deducción. Son bestiales. Son bestiales estas ilustraciones. Este era muy caro en su día. Uf, me encanta. Mira, a mí le gusta. Maravilloso. Era muy caro. Sí. Yo tengo aquí también... Y la expansión creo que está complicada de encontrar, me parece. Sí, creo que sí. Los marcadores son... Ojos. Ojos. Ojos de criaturas. Ojas de criaturas. Sí. ¿Por qué? Porque cada jugador tiene un mazo con el dorso de... Y además tenemos aquí el famoso conflictómetro. Gracias, Camper. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el conflictómetro, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ir poniendo aquí nuestras... nuestras fichicas. Y esto va a ser lo que dirima hasta cinco jugadores. Yo lo recomiendo jugar a... No es que no se pueda jugar a tres o cuatro, ¿eh? Pero a cinco es cuando el juego explota de verdad. ¿Vale? Entonces esto es el conflictómetro. Siempre que haya algo que dirimir un empate que dirimir, el que esté más alto gana el empate. Entonces este... Si por ejemplo el empate es el verde con el rojo, pues el verde baja y ya queda el último para el siguiente empate. Y a lo mejor el siguiente empate es inmediatamente después. Ojo con los marcadores, que lo acabo de pillar. Matos Schuller. Ah, Matos Schuller es el... Gracias, Tavi. Y claro, a lo mejor tú dices, vale, yo juego una carta, ¿por qué las cartas? Voy a decir, las cartas que tienen las cartas, las cartas tienen acciones, son monstruos que hacen cosas. y esas cosas. Tienes un machito de cada personaje. Tienes un machito de cada personaje. Que tenemos, por ejemplo, tenemos el cero, que es la masa. ¿Qué hace la masa? Pues la masa... Hay el rollo de un coquintero, ¿no? Sí, sí, es muy cool esto. Es muy cool. Es que son... Son bestialistas. La criatura del pantano, el hombre invisible, la bestia, que es con... Mira, mira qué maravilla. Sí, sí. Mira qué maravilla. El kaiju, el demogorgon, que es también de valor 2, pero es una promo que venía por si querías sustituir. No puedes jugar con los dos dos. Vale, hay que cambiarlo. El invasor, la vampira y el hombre lobo. Mira, mira por favor, qué maravilla. Qué preciosas. Son preciosas. Son preciosas. Entonces, por ejemplo, tú tienes una mano de... Tú tienes tus cartas y tú vas a jugar una carta. Todo el mundo la juega a boca abajo. Entonces, cuando todo el mundo decide jugar, pues le da la vuelta. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si tienes una acción con un punto, ¿veis ahí? con un punto, se ejecuta su acción en ese momento. ¿Vale? Por orden de valor. Empieza el del valor más alto. ¿Qué ocurre? ¿Valor más alto? ¿Qué ocurre? No, creo que empieza el de valor más bajo, si no recuerdo mal. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, el cero es descarta una carta de tu mano para absorber su fuerza. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Que esto la descartas, pero coges otra carta cualquiera y esa es la carta que juegas. Guay, guay. Entonces, pillándoles con la mano en la masa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la criatura del pantano entrega el mortal que captures. ¿Por qué? Porque aquí en medio va a haber una serie de mortales que son los que tenemos que atrapar, como en las películas de serie B, que los monstruos van por ahí. Y claro, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Pues, el ingeniero, el cosmonauta, la damisela, la arqueóloga, los adolescentes, ¿vale? Este son tres, pero los adolescentes ahí van. El buzo, un asistente, entonces, esto, la arqueóloga, ve esto, dos adolescentes. Por ejemplo, los adolescentes, el que tenga más adolescentes te dará siete puntos al que tenga la mayoría y cuatro puntos al que tenga la segunda mayoría. Y como veis, también además, ¿Son unas bajas? No, bueno, sí. Porque ganas. Sí, al final, te llevas algo que hay en la mesa y tú eliges. la carta que quieres. ¿Más o es un poco? Sí, en cierto modo, sí. Estaban diciendo que el hombre luego es Tim Wolf total. Ah. Y decía que le falta la camiseta de balón. Entonces, ¿qué pasa? Que además, en medio, hay una serie de localizaciones, como el lago tenebroso, el cementerio, el portal místico, la metrópolis, el laboratorio secreto, la base lunar LZR, la isla prohibida, el templo antiguo, y estas ya son localizaciones, pero estas ya son localizaciones de escena final. escena final. La isla perdida, el templo antiguo y el mundo paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Que la localización que consigue, el que tenga más cartas con este simbolito que hay aquí arriba, ¿vale? Pues se lleva la localización que hay aquí. Ajá. Y esas localizaciones pues te dan cosas, ¿vale? Como captura dos adolescentes adicionales o resucita una criatura al azar y devuélvela a tu mano. Muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas cartas ¿vale? Y se van pillando lo que hay en la mesa, esa carta no vuelve a tu mano y ahora vuelves a jugar, ¿vale? Entonces, hasta que se acaban todas las cartas, menos una, si no recuerdo mal. Y entonces, pues, puedes coger otra vez todas las cartas se vuelven a mezclar y las tienes otra vez. Es interesante. Y eso siempre es muy molón. Eso siempre es muy molón. Entonces, claro, hay acciones que se resuelven antes y si hay un empate pues se dirime en el conceptómetro. Pero realmente tú lo que querías era estar arriba. Eso está bien. No estás metiendo ningún mazo. No. Eso estaba todo ahí junto. Sí, y esto aquí. Y esto es la de los, la persona, la de la criatura. Que a lo mejor tú dices, ostras, quiero desempatar para esto. Y al final resulta que alguien ha jugado el mismo valor que tú. El molonazo está por detrás. Sí. Ha jugado el mismo valor que tú. Desempatas en eso cuando tú lo que querías era desempatar en otra cosa. ¿Sabes? No, porque... No me pongas abajo. No me pongas abajo. Por favor. Pues eso. Muy buenas, que los profesor. Hola. Este juego es una mezcla de Ed Wood con Scooby. Sí. Muy chulo, muy chulo. La verdad es que creo que es un aciertazo. Deberíais todos jugarlo mucho más. Y el reglamento me hace gracia porque pone que es el manual del científico loco. Volumen 3. ¿Cómo capturar humanos? Maravilloso, maravilloso. Esto aquí, mira, así, pim pam, la expansión chita dentro, las fichitas por aquí y por aquí, el conflictómetro, y esto, ah, bueno, y aquí tiene el registro de puntos alrededor. Esto y esto. Va bien, o sea, estamos recomendando unas cremas. ¡Una crema! Bueno. ¿Seguimos con crema? Sí, voy a abrir un poquito, ¿vale? ¿Este o este? ¿En orden? Por ahora sí, por ahora sí, después lo cambiamos. Esto es amor puro. Hombre, es que ya hace mucho que no hablábamos de la posada sacrienda. Y mira, y es amor puro y cuanto más denotan este juego, más amor le está. Más amor le está. Vale. Lo bueno es que algunos se encuentran aún. ¿Por qué me tenéis? El otro día les tuve que amonestar. ¿Por qué? Porque les dije, yo no, me voy a amonestar. A ver, es decir, y acá a estas alturas yo me tenga que defender. ¿Por qué este siempre habla de juegos que no se pueden encontrar? Digo, pero si yo lo hago porque hay que, o sea, la divulgación no puede atenerse únicamente a juegos que se puedan encontrar. ¿Sabes? Tú te vas a poder alguna vez comprar un, no sé, un Rembrandt. no vas a poder comprártelo nunca, ¿no? Pero si te gusta la pintura, te gusta que te hablen y te expliquen cosas de que Rembrandt hacía no sé qué y hacía no sé cuánto, ¿no? Pero te vas a comprar un Rembrandt en la vida. No, no puedes. Pues esto es igual. Yo esto, yo te hablo de las cositas para que disfrutes de las cosas que había antes. Ahora que has dicho esto del Rembrandt, se me ha venido a la mente la serie que estamos viendo ahora y estaba pensando, ¿podríamos hablar un día de series? Podríamos hablar un día. ¿Hablamos un día de series? No sé, o sea, esto era para hablar de muchas cosas. Está regalado en Wallapop, no comprarlo es perder dinero. Sí, la cuenta. Es que no es que veamos muchísimas series. Ah, dice que me está picando para que suban, para que me enajene. Entonces suban las visualizaciones, o sea, los espectadores. Ya. Pero lo puedes ver en un museo. Bueno, Aitor, si quieres ver alguno de los juegos que sacamos aquí, pues que me des un día para casa. Tú lo tienes. Tú lo tienes. No, no lo tienes. Vas y lo ves y te tienes que ir allí. No lo tienes, no es tuyo. Pero en cambio puedes venir a esta casa que es tu casa también y jugar. Y jugar. A nosotros. Puedes. Consideranos el museo. Claro. ¿Eh? Voy a Barcelona. Voy a visitar el Museo de Arte Contemporáneo. Voy a visitar la Casa Balló. El Parque Güell. Todo. La Sagrada Familia. Todo. Y la Casa de Funatichana. ¿No? Sí. Creo que es un plan. Creo que es un plan. Buah. Plagazo. Plagazo. Pues eso. En el caso de los juegos, no. ¿Cómo que? No lo estás visualizando bien. No. No lo estás visualizando bien. Bueno, La Posada Sangrienta. Es un juego al que le damos. Tenemos mucho amor. La gente se queja mucho. Dice que... La gente no sabe jugar a este juego. No. La gente no sabe jugar a este juego. O no le han dado las partidas necesarias o lo han jugado con personas equivocadas. Para empezar, el arte de Weberson Santiago es siempre inquietante en el buen sentido. Siempre es inquietante. Es original. Tú lo miras y dices como por ejemplo Dmitrievsky. Tú miras un trabajo de Mihail Dmitrievsky y dices esto es el Nico. De... De... ¿Cómo se llama este? De los vikingos. Es saqueadores del Mar del Norte. Por ejemplo, lo ves o el Robin Hood de Mary Mary. Lo ves y dices esto es Dmitrievsky. Seguro. Pues a Weberson Santiago le pasa una cosa así. A ver. Este juego todavía se encuentra por ahí. Sí, sí, se encuentra. Y le dice Gemma yo tengo este juego por tu culpa, nano. ¿Cómo que por mi culpa? ¿Estás contenta o no? Será gracias a mí. Será gracias a mí. Este arte es muy acorde al tema. Punto positivo. Punto positivo. Muy, muy positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Y además es muy curioso porque está basado en una especie de hechos reales, ¿no? De una familia que tenía una posada en Francia en la que gente que entraba gente que la pichaba. Era un poco finito pero en real y en una posada iban matando a la gente para robarles. ¿Vale? Esto es una cosa así. El maricil que se ha pegado vicio este verano. Que su hermano le pegaba palizote. Le pegaba palizote. locura. Es que a mí me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso. A mi hermana se le da genial el negocio de cadáver. ¿Eso? ¿Qué pasaba de posada? Ese es mi no es claro. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Esa es otra cosa. Cierta de jugador inicial. Estos que además en la carta de ayuda es tu carta inicial. Además de decirte cómo hay que jugar te la quedas aquí. Aquí te pone detrás te pone cuál es la preparación del mazo según el número de jugadores. Te lo quedas aquí porque además este es indica además tu color pero es tu son unos establos y tienes tu primera carta de espacio. Tienes un espacio. ¿Para qué? Os preguntaré. ¿Para qué hace falta el espacio? Bueno. Y aquí tenemos el mazo de personas Hola Laura de personas que se van a alojar en la en la posada. ¿Vale? Hospedad. Hospedad. Entonces como pone aquí detrás el mazo se prepara así porque además tiene la opción de partida corta o partida larga tú mezclas el número de cartas que te diga lo colocas aquí y dependiendo del número de jugadores estos huecos de aquí son las habitaciones y se van a ocupar una serie de habitaciones. Además he mezclado sin tener que haber mezclado porque las cartas estaban separaditas tenemos aquí esto no sé si creo que no creo que no he mezclado tanto ¿no? No, ya está. Ya está. Sí, sí, ya está. Tenemos además los campesinos que creo que empezamos con dos campesinos cada uno en la mano ¿vale? Me falta un campesino Ah, no, no, no ¿Tanto dos? No, dos, dos falta un campesino falta un campesino Entonces tú empiezas con esto en la mano ¿vale? Los campesinos los campesinos cuando los uses cuando los uses irán aquí ¿vale? A la mesa porque de ahí es donde se pueden recuperar ¿vale? Y aquí van ahí entrando las cartas por ejemplo en las habitaciones Esto está boca abajo Esto no es visible Esto creo que es visible la última si no recuerdo mal Creo que sí creo que esto está así y es la última vas haciendo y dices vale pues este así esto es cara arriba imaginaos que vamos a ocupar estas seis habitaciones ¿vale? Bien, entonces y yo tengo mis dos cartas de campesinos en la mano Voy a ponerles el comentario Sí Entonces ¿qué ocurre? Como veis las cartas además tienen aquí un numerito ¿vale? En estos casos son ceros este es un uno este es un uno este es un cero pero hay cartas que tienen valores de dos como esta por ejemplo y de hasta por ejemplo y hasta de tres ¿vale? Muy bien Entonces como yo tengo dos en la mano yo tengo que bajar o sea gastar emplear tantas cartas como el número de fuerza de ese de ese huésped para llevármelo a mi mano o para matarlo ¿vale? Entonces por ejemplo para llevarme este no necesitaría ninguna carta no lo podría llevar pero por ejemplo para llevarme este el abogado yo la podría poner gastar un campesino para llevarme el abogado a mi mano ahora que esté tengo el abogado en la mano y esta es mi acción de turno ¿vale? esto es lo que voy a hacer voy a hacer esto en cada turno por ejemplo si en un turno posterior yo hubiera en una ronda posterior hubiera por ejemplo otro personaje que tuviera el símbolo de dinero que por ejemplo necesitara este no este no porque este tiene por ejemplo esta ¿no? esta por ejemplo no este no por ejemplo voy a buscar alguna que sea un poco así listos todo así ah por ejemplo este consejo ¿vale? el consejo entonces yo tengo que gastar dos cartas porque tiene un 2 gasto una y voy a gastar la otra pero como esta coincide con el icono con el icono que tiene esa carta me la llevo y esta me vuelve a la mano ¿vale? por eso son los iconos siempre que emplees una carta con el icono de la carta que quieres llevarte a la mano la que gastas no se pierde se vuelve a la mano ¿vale? aunque puedes jugar cualquiera o sea si yo necesito una carta para este puedo gastar cualquier carta cualquier carta para llevármela a la mano pero se gastaría porque no coincide el icono espero estar haciendo una idea ya está y en eso consiste realmente casi todo incluso para matarla quiero matar a este vídeo pues para matarlo lo único que tienes que hacer es gastar una carta y lo matas y te lo quedas ahí boca abajo ¿vale? muy bien otra acción que puedes hacer es con es enterrar ¿vale? tienes que enterrar ¿dónde entierras? entierras y tienes espalda mira que por ejemplo es este uno tienes un espacio pues aquí puedes meter una cartita bueno te acuerdas que ya estaban los calendarios de adviento pues esto ya y metes una carta de uno ahí en espacio ¿vale? gastando el número de cartas adecuado y cuando sepultas a alguien cuando entierras a alguien te puedes llevar el valor de dinero que viene aquí y entonces tu marcador lo subes en el registro de dinero este es el verdadero este es el objetivo del juego ganar dinero cuando llegas al tope a 40 no puedes no puedes gastar más dinero o sea no puedes conseguir más dinero el marcador nunca sirve de 40 ¿qué es lo que puedes hacer entonces? pues entonces puedes emplear una acción para gastar tantos o sea bajar tantos niveles como quieras de 10 en 10 para llevarte unos billetes que estos son puntos valen igual ¿eh? entonces yo tengo que gastar acciones para decir vale estoy en el 40 me bajo al 20 y cojo dos billetes con puntos al final al final de la partida o sea al final perdón de la ronda tienes que pagar tanto dinero como cartas tengas en la mano porque esa gente tiene que comer digamos que son están su gente en tu plantilla sobornados por ti les tienes que pagar pero además resulta que si queda no perdón me ha entrado la comida cayendo al bol perdón es que no me he dado cuenta si te apago el micro si te apago el micro me apago el micro es que no me he dado cuenta perdón ¿qué ocurre si al terminar la ronda yo estoy así vale y viene y hay un policía dentro de la de la de la posada y yo tengo un muerto sin enterrar hay una inspección policial y yo corriendo tengo que llamar al enterrador para que me haga un favorcillo y pierdo 10 de dinero que es una puñalada para que este cañón desaparezca para que el enterrador haga desaparecer esta carta y además no te llevan los puntos que te dan ¿vale? solo enterrar da dinero bueno también te da dinero es que aparte hay otras cosas no quiero explicarlas pero por ejemplo está el servicio de habitaciones cuando el cliente se va queda vivo ¿no? y estas habitaciones por ejemplo tú pones aquí una ficha de servicio de habitaciones tuyo de tu color si este cliente por ejemplo se va te daría en dinero tanto dinero como fuerza tenga ¿vale? claro eso implica que yo digo cuando tú coges cartas tú dices vale este es servicio de habitaciones de un oponente y la carta que tiene es de 3 si este cliente sigue ahí al final de la ronda el oponente se va a llevar de 3 de dinero entonces ¿qué hago? priorizo para llevarme este en vez de otro y así vacío la habitación y no se llevará esas 3 de dinero por ejemplo él tiene muchas cositas entonces si te hacen tienes que hacer desaparecer al muerto pues tienes que pagar 10 el enterrador de urgencias es igual de caro que los cerrajeros sí sí tal cual pues eso que tiene muchas tiene muchas cosas ¿no? el servicio de habitaciones se hace consiguiendo ciertas cartas porque las cartas además las puedes construir es la tercera cosa que puedes hacer con una carta o sea la puedes llevarte a la mano los puedes matar no desde la mano las tienes que matar desde aquí y si las tienes en la mano la tercera cosa que puedes hacer es construirlas que es pagar el número de cartas que ponga ¿vale? para construir y lo que construyen no es esto no tiene que ver con la parte de arriba sino con la parte de abajo que construyes el edificio que te da una habilidad ¿vale? te da una habilidad y además te proporciona espacio para poder enterrar a gente que siempre es útil ¿vale? que siempre es útil entonces este juego que realmente es muy sencillo yo gasto tantas cartas como me diga la carta para hacer cualquiera de estas acciones en realidad el juego es eso tiene una jarta de matices pero sobre todo tiene uno que creo que es el que la gente olvida y que realmente es donde está gran parte de las chispas de esto y no porque se dé muchas veces durante el juego sino porque si se da en el momento que se tiene que dar es la muerte nunca me entiendo y es que si tú no tienes sitio para enterrar a alguien lo puedes enterrar en el sitio de otro no te llevas el dinero te llevas la mitad del dinero repartirse el dinero pero claro si hay un policía aquí y tú tienes un muerto y por ejemplo Raquel tiene un espacio yo se lo entierro en su espacio para que ella que tiene un muerto aparte no tenga sitio para enterrarlo y la inspección policial le afecte a ella en vez de a mí ¿vale? y esto si lo coge en el momento adecuado es increíble es increíble ¿y si no tienes dinero para enterrador y te pilla el poli? te vas a cero y no recuerdo si perdías algo de mano no sé es como por ejemplo si no tienes dinero y tienes que tienes que pagar comida de la gente pierdes toda la mano menos dos campesinos no recuerdo mal los campesinos siempre están ahí porque una de tu acción de tu turno es coger dos campesinos ¿vale? eso es pero claro entonces cojo campesinos si, si, cojo un mogollón de campesinos no sé si puedes tener más pero luego tienen que comer no creo que eso cuidadito creo que son dos pero bueno que si los tienes tienen que comer ¿vale? o sea es tiene una gestión tiene unas artes de matices que a mí la verdad me encandilan muchísimo me encandilan muchísimo me parece un señor juez ¿eh? eh bueno un poco lo miramos la posada esa nieta dos cuatro seis y ocho muy bien y tiene un modo solitario eso sé que hay muchas cosas que a más de uno de de vosotros le le da picorcito ¿vale? tiene modo solitario con de estos de estos de nivel de puntación de llegar a ciertos niveles muy chulo me encanta me encanta este chifo por favor vale aquí están vuestras fichas de 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 marcar de marcar cuáles son vuestras habitaciones y por el otro lado las fichas de marcar qué servicio de habitaciones porque tú puedes marcar el servicio de habitaciones de tu color aunque la habitación sea de un jugador de otro color tiene muchas chifas este juego es muy bono es muy bono hace tiempo no jugamos hace tiempo no jugamos es muy bono y no te tratan bien bonito no te tratan bien no te tratan bien por favor vale vale siguiente siguiente al siguiente este juego lo jugamos hace poco It's the terror un juego familiar que se le nota que es un juego de encargo a martin wallace vale pero que tiene una producción que es súper chula porque el juego como veis es una caja de un juego antiguo que está tachado está escrito no está tachado de verdad esto es impreso no lo he escrito yo y por detrás por ejemplo tiene materiales de otro juego antes que grabatear una caja con permanente te cortas la mano eso no puede ocurrir en la vida como veis aquí hay un material que no son realmente los del juego que no existe que no están dentro lo que sí es verdad es esto que es de 2 a 4 jugadores para mayores de 8 años esto es lo único que es verdad porque todo lo demás es como si fueran componentes del juego que esto era que esto era se te llama hit the road pero aquí se llama hit the road tenemos aquí un manual vale que es como también como papel escrito cosas así como si hubiera arrancado una libreta esto representa que nosotros estamos en un apocalipsis zombie hemos recorrido la ruta apocalipsis zombie hemos recorrido la ruta 66 y hemos ido recopilando cosas es un niño que ha ido recopilando cosas para hacerse un juego un juego de mesa y lo ha conseguido ha hecho cosas entonces ya estamos al final de la ruta pero tenemos ya estamos llegando a California pero tenemos que enfrentarnos a las hordas de zombie que hay alrededor de la ciudad y entonces ¿qué ocurre? tenemos las fichas que son esto es esto de soja no viene en el juego son por ejemplo las fichas son los recursos que hay que manejar son chapas como chapas de refresco en este caso son las rojas que son pink tienen como detrás una pegatina pegada un gomet que le llaman aquí con una de estos de gasolina o por ejemplo también de munición que son como dos balas y también tenemos por ejemplo las amarillas donde están ahí están aquí donde estáis donde está el otro aquí vale aquí que son adrenalina vale es como un toque de energía de adrenalina vale estas son las fichas oficiales que vienen yo como soy como soy pues me las he maqueado vale con fichas de verdad vale le he puesto realmente chapas de verdad con esto pero son chapas chapas de refresco amarilla chapas de refresco azules también con esto y chapas de refresco rojo y todas las pegatinas con el bichito dibujado uno a uno vale bien que más tenemos pues tenemos unas fichas que vamos a ir consiguiendo durante la partida que son donde estáis donde estáis donde estáis donde estáis te gusta he sacado no la he sacado no las las fichas de ahí tienes cosas por aquí no no pero donde están si las acabo de ver además eso es esto no pero aquí por ejemplo vale vamos a ir consiguiendo fichas durante el camino de como veis son simulan fichas de póker vale con una pegatina puesta encima vale cosas como un mapa una mira telescópica un volante que lo que hace es como que tu grupo de humanos va en un autobús de escolar una de peligro tóxico un cóctel molotov unas tiritas un humano vale pues eso entonces yo como soy como soy pues me lo ha hecho pero me lo ha hecho en fichas de póker de verdad vale o sea ahí estamos y con esparadrapo y con esparadrapo que es lo que simula eso también un poco con esparadrapo y todo dibujadito a manita vale pues eso pues eso pues digo vale pues voy a hacer juego como si realmente para juego claro vale dicho esto en que consiste el juego tenemos aquí por ejemplo las fichas de orden de turno pues son tarjetas una tarjeta de crédito la de la tarjeta de puntos del restaurante vale con los sellitos puestos detrás y todo que te dice vale que es el número uno una tarjeta de crédito o la de estas de nombre de hola mi nombre es estas son las tarjetas de orden de turno vale luego por ejemplo luego si estamos aquí estas son las fichas de jugador no digo es para cuatro jugadores los dadetes hay que tirar entonces vamos a ir por el camino vamos a ir por el camino tenemos cartas de nivel uno de nivel dos y de nivel tres entonces empezando por el nivel uno vamos a sacar parejas de cartas vale estas parejas de cartas en el nivel uno vamos a sacar tres parejas para dos y tres jugadores y cuatro parejas para cuatro jugadores si entonces vamos a hacer una subasta en este tablerito de aquí vamos a poner nuestros cilindros que son estos de aquí los ponemos aquí y vamos a pujar abierta puja que va a estar siempre dando vueltas hasta que todo el mundo haya pasado consecutivamente que quiero decir que si alguien pasa y si el resto sigue pujando y me vuelva a llegar yo me puedo reenganchar en la subasta vale entonces se acaba cuando todo el mundo haya pasado consecutivamente y dependiendo de donde te hayas quedado el número pagas tantas fichitas como el número que está y las fichas te van a hacer falta mucha falta entonces el que ha ganado la puja decide por qué camino quiere ir de las parejas que hay vale pues yo quiero por ejemplo este camino este es toda la no 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 esta es estas dos estas dos estas dos y estas dos una de cada pareja vale entonces como veis aquí hay caminos que son muy facilones como por ejemplo este este o este pero estamos en el nivel 1 luego van a venir cartas que son una verdadera demencia decir no sé cómo voy a gestionar esto entonces esto que te da te da esto es lo primero que hace que es coger el número de fichas voy a ponerme aquí que hay un reflejillo el número de fichas que pone aquí por ejemplo dos azules esto te lo da esto es lo que te da es lo primero que haces te lo das lo tomas y resuelves lo que pone debajo en este caso descarta uno de tus recursos y aquí pone coge la ficha del volante o coge la ficha del muñequito vale o coge la ficha del punto de mira tú la coge y te la quedas en tu reserva lo siguiente que puedes hacer es que tienes que hacer es enfrentarte a los posibles zombies que hay aquí en este caso hay tres zombies hola Josep hola Josep que tal ahí hay tres zombies aquí en la manita vale pues tú coge por ejemplo tú 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 tu gente vale que es tú tienes esto por ejemplo habías pujado por ahí y entonces tú tienes un líder un cabecilla del grupo y luego cuatro supervivientes que son tu grupo ¿no? dices vale pues me voy a enfrentar a esos tres zombies pues coge tres pichitas de zombies que los zombies son muy cúfis los zombies son muy cúfis son muy cúfis son muy cúfis vale y coge tres zombies te pones los tres zombies primero que puedes hacer tirar dados negros que están aquí esos dadetes tanto estos son porque puedes conseguir supervivientes adicionales con cartas con cartas vale por ejemplo puedo gastar una ficha azul para hacer un ataque a distancia que significa que tiro dos dados por cada ficha azul que gaste por eso vienen dos casquillos dos balas entonces lo tiro cada resultado de punto de mira elimina un zon he sacado dos dos se van fuera vale bien todavía en este momento puedo decidir si me quiero pirar porque no me quiero enfrentar a lo que entonces gasto dos fichas de gasolina que son las rojas y paso de esta carta y ya me enfrento a la siguiente vale y la siguiente es igual cojo el licor cojo la ficha a los recursos que tenga resuelvo el tú si has elegido una luego puedes cambiar a la otra no no cambia primero resuelves esta lo que pasa es que si quemas dos de gasolina puedes pasar de ella vale después de haber cobrado vale e incluso juego la tirada a distancia y puedo seguir pasando y puedo decir me piro no me ha gustado como ha quedado dos de gasolina y salimos por pata vale y después pasar a la siguiente carta que se resuelve de la vista pero si decido si decido quedarme a pelear entonces cojo tantos dados como supervivientes tenga en este caso cinco cojo cinco dadetes y los tiro saco esto vale por cada punto de mira mato un zom si tiene un rayito significa que puedo gastar una ficha de las amarillas de adrenalina porque es un crítico para matar un zom bien esto que pone aquí esto es una calavera con un rayito que significa eso que esto me va a matar a una persona a no ser que gaste una ficha amarilla con lo cual este en último momento se deshace del zom pero no lo mata igual hay que amputar el brazo o algo así vale esto se resuelve todo simultáneamente o sea esto te da vale y después si esto se mata pero lo resuelve esto se resuelve también vale y otra cosa que tenemos es un rayito el rayito es si gastas una ficha puedes matar un zom vale es para lo que sirve y esos son los valores esto no pasa si bueno así vamos a ir avanzando por el juego conciendo fichas ah por cierto y las cartas tienen aquí arriba que si la consigue porque la carta que consigas lidiar te la queda la que escapa no te la queda la que escapa se pira pero las que consigues lidiar hasta el final te da los puntos de victoria que hay arriba hay unas que tienen otras que no tienen bueno pues después de terminar el macito de de cartas de primer nivel pues viene el macito de cartas de segundo nivel y tercer nivel vale y tercer nivel que son como cartas es casi el diseño casi de la bicycle pero aquí ya vemos que hay cosas un poco muy puñeteras a partir del segundo nivel dice como como voy a salir de esta porque por ejemplo hay cartas con 5 zombies madre mía por ejemplo y luego también entran cartas de como veis ahí de hay 6 zombies hay hay a ver si la pongo de 6 zombies vale pero además resulta que no solamente que haya 6 zombies sino que además veis que aquí arriba es rojo perdón es rojo y tiene 2 calaveras encima que significa eso que 2 de los dados que tengas que usar para pelear contra los zombies son rojos son rojos y me deduzco que van a ser peores vale y son peores porque tienen los mismos resultados pero hay uno que es una calavera y puedes ver que no tiene rayos o sea es una muerte si o si vale esta es la cuestión solamente bueno al final de la partida si llegas al final y llegas vivo porque claro si se te muere todo el mundo pierdes y quedas eliminado esa es la única pegilla que le puedo poner lo que pasa es que si te gestionas medio bien quedas eliminado muy al final vale y ya todo el mundo cuando queda eliminado todo el mundo tiene uno o dos supervivientes ¿sabe? tampoco pero puede ser que quedes eliminado y tengas que la gente juegue un par de rondas más sin ti pero bueno no pasa nada porque además estás ahí ya en el fragor viendo como la gente tira datos y en extremo y hasta aquí y si llegas hasta el final del todo si consigues sobrevivir el jugador que tenga más puntos pues es el ganador si solamente queda un jugador vivo pues es el que gana pero además también hay una serie de objetivos vale que es por ejemplo este que es la foto es la foto de la playa porque has llegado a California y aquello es un lugar seguro y entonces empiezas con cuatro ¿no? ¿este no es superviviente? sí, sí, sí empiezas con cinco cinco nino entonces por ejemplo entrega esta carta al jugador con más supervivientes al final de la partida son tres puntos ya vale entrega esta carta al jugador con más adrenalina con más gasolina o con más munición al final de la partida te da como bonificación pero lo chulo de esto es que son cartas de el aventureros al tren de el Seven Wonders del Big Seed y del FIA contra KGB ¿sabes? entonces no sé me parece muy muy chulo esto me parece muy mola bueno bueno el caso que tenemos los jueguitos la segunda parte de la lista en el que tengo tenemos ahí algún familiar también que puede jugar todo el mundo pero sobre todo vamos a adentrarnos en jueguitos un poquito más avanzados ¿vale? la semana pasada vimos creo que fueron seis juegos y esta semana teníamos cinco un, dos, tres cuatro ah no vimos siete y hoy tenemos otros cinco cuatro cinco otros cinco ¿vale? sí bueno empezamos con el primero ¿este? con ese mismo este este lo he escogido porque no es en sí una temática un tema de terror ni nada por el estilo pero tiene el al revés ¿no? sí tiene los personajes que bueno está Sherlock Holmes que no es muy de Halloween pero tenemos ahí a a Drácula tenemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde y al hombre invisible el hombre invisible la verdad es que dice ah el hombre invisible tampoco es perdona el hombre mucha gente se disfraza al hombre invisible ¿sabes? de hecho que se pone el abrigo hasta arriba y el alambrito con el sombrero y demás y la verdad es que es un personaje muy truculento porque termina yéndole la castaña ¿vale? entonces lo primero que queríamos enseñar era este Copeland Fock que nos encantan los San Machet San Machet me parece un formato tan brutalísimo tan genial tan increíble aquí tenemos el tablerito por el que nos vamos a mover en este caso hay dos distintos y esto es una de las cosas que más gusta ni más me gusta porque hay ciertas ediciones de de otros San Machet que tienen el mismo tablero pero en vez de tener el código de colores como lo veis aquí ¿vale? que se ve la mitad del texto se ve la ilustración y en la en la circunferencia el color ¿vale? y se ve es como para disfrutar para disfrutar más de la de la ilustración ¿vale? pero claro entonces ¿qué hace? te hacen el mismo mapa básicamente pero en las dos caras te hacen el mismo mapa pero aquí lo bueno es que hay dos tipos de de mapas son dos mapas distintos y nos gusta porque tienen más nos gusta nos gusta también este lleva dos porque yo creo que son cuatro personajes y los que trae uno por los dos lados es en el que solo vienen dos personajes no sé disfrazarse de hombre invisible no lo veo buenísimo a mí me ha gustado a mí me ha gustado muchas veces patina no desgota allá está allá está muy bien muy bien entonces claro y aquí por ejemplo se ven aquí los candaditos que aquí no hay porque en cada tablero va a haber unas condiciones distintas ¿y en qué consiste en match en match tenemos aquí nuestros personajes que son unas miniaturas increíblemente molonas como por ejemplo Drácula con ese lavado que que contrasta la textura está un poquito de relieve marca mucho el relieve y que las mira y te dice es que no me merece la pena pintarlas no quiero pintarlas coge las pintarías y siempre tiene un lavado si no tuviera el lavado yo las pintaría pero así están tan molonas están molonas la verdad este Dr. Jekyll veis que tiene aquí el hacha para ir matando y ahí tiene también lleva un frasco tiene una pipeta una probeta para con la poción el hombre invisible esta es súper guapa esta miniatura es total y por último bueno pues cada personaje tiene su mazo cada personaje tiene su mazo con unas condiciones de movimiento y se ataca cuerpo a cuerpo o se ataca a distancia una serie de cartas que como veis aquí pueden ser cartas claro Dr. Jekyll juega Dr. Jekyll o juega como Mr. Hyde entonces tú tienes que jugar la carta Dr. Jekyll es como defensa es el escudo y Hyde es el que ataca claro entonces digamos que Dr. Jekyll porque Dr. Jekyll era el profe Dr. Jekyll es el bueno Mr. Hyde que no se escribe igual pero Mr. Hyde es Mr. Oculto el señor oculto entonces es Hyde pero aunque es con Y este es el Dr. Jekyll que mientras estés así es Dr. Jekyll y en un momento de la partida le puede dar la vuelta a esto y es Mr. Hyde y pues dependiendo de quien seas pues puedes utilizar unas cartas u otras hola Hitor os han disperido vengo a la suscripción para lo de aporto vale muy bien se me olvida que tengo cámara vale y esta que las puede jugar cualquiera lo decían por ahí perdieron la oportunidad de poner solo la peana para el hombre invisible la verdad es que las miniaturas son en todos los armaches todos los personajes miniaturas son todas son para badear todas y concretamente Jimena hace mucha gracia la del señor la del hombre invisible vale vale y aquí tenemos un dial todos tienen un dial con una serie de vidas que hay que llevarla a cero un juego extraordinariamente tático esta es por ejemplo el mazo del hombre invisible que el hombre invisible va dejando va dejando bruma que es una especie de bruma que le permite moverse sigilosamente ocultarse viajar de una bruma a otra sin que se le vea cosas así y aquí las cintas de bruma que además son diferentes sí sí que es muy curioso que dice podrías haber hecho tres fichas iguales troqueladas igual pero no cada bruma es distinta cada nubecita tiene una forma distinta la verdad es que la producción está ultra macro cuidada dice Nino que en Córdoba probó pudín y genio mágico y genial el juego en los que tienen quizás nuestros dos favoritos casi de todos los unmatched que es Sherlock que además los dorsos son ya preciosos los dorsos son increíbles y aquí está Sherlock que además va con esta fichita por el tablero que se coloca en el tablero y también se va moviendo y también puede atacar que es Watson ahí está la fichita de Watson y claro y tiene hay hay cartas para el doctor Watson y otras cartas para Holmes y otras cartas que puede jugar cualquiera ataque las rojas defensas azules y estas que son no sé cartas de ingenio que son cosas habilidades que hacen en un momento de ahí que son que dependiendo del personaje tienen más o menos ingenio por ejemplo Hulk tenía poco tenía poco pero Holmes tiene un montón de cartas de ingenio que son que hacen recuperar vidas que hacen hacer movimientos estratégicos muy chulo muy chulísimo chulísimo y claro Holmes ataca cuerpo a cuerpo pero Watson tiene ataque a distancia un poco menos débil obviamente y Watson también tiene su dial de vida así que en muchas ocasiones a veces dependiendo de cómo vaya la partida hay veces que es mejor acabar primero con Watson y después ponerte con Holmes porque claro Watson no olvidemos que era médico entonces ¿qué pasa? que va curando que va curando a Holmes cuando se encuentra con él dicen a veces si termina la misma casilla recupera uno de vida y tú estás ahí dándole a Holmes y se reúne con Watson y venga y otra vez muy mola te has dejado este y por último tenemos es que estaba pensando lo del hombre invisible dejar la peana vacía ¿sabes? es que hay veces que los de publicidad pierden pierden el momento ¿sabes? como lo del McDonald's llamar muffins en lugar de magdalenas ¿sabes? no hubo guay alguien que dijo muffins ¿no? Magdalena por último el de el de el de el de Drácula me chifla Holmes y Drácula me parecen brutalísimos increíbles Drácula ¿con quién va? va con las tres novias de Drácula con las tres novias de Drácula están también diferentes no sé cuál de ellas es solo faltaría que supieras quién es cada una no, no, no pero las novias no tienen vida no tienen vida así como Watson sí tenía pero pueden volver porque convierte a otra en algún momento la puedes convertir a otra si yo recuerdo si ¿vale? ¿cuál es Mónica Belucci? ¿quién es Mónica Belucci? ves como digo alguien lo pillará estas ven tienen aquí un poco de bueno no se ve muy bien ¿vale? pero tiene algo es brilli brilli estas son son mates como especial esta es como es como nacarado ¿no? ¿se llama nacarado eso? no ¿cómo se llama eso? como un brillo nacarado ¿es eso no? nacarado no es tornasolado perdón porque depende la tornas ¿vale? y se ensolar cambia la luz torna sol sol de luz tornar y las ilustraciones son una pasada son una verdadera pasada las ilustraciones son increíbles maravilloso es que estos juegos son una chula estas cartas que tienen brilli brilli tienen la versión normal hay que sustituirlas no se juega con la zona no se añade es una promo aparte es una promo aparte no la metas ¿la tenías separada porque era la del brilli? no, no, no las tenías activas de hecho no están separadas ningún más da igual ¿pero tienes las otras originales? ¿por ahí separadas? no ¿están todas ahí dentro? pues es lo que te decía las tenías fuera encima ¿no? guarda ahí las novias vale aquí vale la cuna es la cuna viene huequito para todo el mazo enfundado gracias gracias vale y el huequito para cada una de las miniaturas Nino ha dicho una pero da igual ha bajado el nivel pues esto gran gran juego que gran producto estamos vamos enamorados de este de este producto tenemos este tenemos obviamente hola ¿qué tal? buenas tenemos obviamente Houdini y el genio como no podía faltar tenemos Bigfoot y Robin perdón Bigfoot y Caperucita a mí me gusta y Caperucita y Caperucita me gusta mucho Caperucita y ¿cuál era la otra? la otra era Robin Hood y Bio Wolf no Caperucita y Bio Wolf sí cierto Caperucita, Bio Wolf y Robin Hood y el Bigfoot si no recuerdo mal puede ser puede ser bien siguiente ahí vamos sí señor caza de brujas hay una cosa más en Halloween más Halloweenera que una cazar brujas hay otras cosas también pero está bien como lo que viene después también es muy Halloweenero y lo que acabamos de hacer también era Halloweenero eso sí pero cazar brujas ¿te parece lo más Halloweenero? la verdad que creo que es de lo más de lo más Halloween que hay qué portada tan molona tiene este juego es que es brillo y mate es muy guay y hay que ver lo que me gusta a mí tú sabes lo que es el brillo realmente porque hay gente que piensa que se plastifica en brillo y no se plastifica en mate y luego se le da una capa de un líquido como un barniz y se pasa por luz ultravioleta y la luz ultravioleta hace que se endurezca y se seque eso es el brillo qué bueno te lo digo como oficial las letras estas también las letras también bueno pues y el el sello 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 hay una cosa más de Halloween que una buena casa de brujas pues bueno pues resulta que en Halloween que en Halloween pagan el destino de Raonoke somos preparados jugadores y uno es la bruja y el otro es el cazador de brujas juegazo y estoy súper enamorado de este juego súper enamorado de este juego resulta que tenemos una aldea en medio de bueno más o menos también tenemos la aldea aquí aquí perfecto y aquí vamos a ir poniendo bueno cada personaje tiene su tablero personal el del cazador y el de la bruja y el de la bruja la bruja irá poniendo aquí cartas de caldero que son como pociones y aquí cartas de familiar le llaman y en realidad son todas las otras brujas del lugar que son y el cazador irá poniendo sus cartas que trabajan de su manera cada carta las cartas que son de cada jugador trabajan de una manera distinta aquí viene tenéis una ayudita aquí con las acciones para el cazador y para la bruja y aquí están las cartas entre las que tenemos si no no guarda las cajas de las fundas para eso para que no estén dando bote las cartas por ahí está súper bien vale entonces tenemos aquí hay un mazo para el cazador y un mazo para así es para la bruja un mazo de cazador perdón un mazo de cazador un mazo de bruja un mazo de bruja bien y esto es estas cartas son buenas son buenas son buenas tienen una textura no vaya pero la carta en sí no es mala es un naip es un naip más que decente tiene un gofrao y tal no es bueno creo que que ojalá ojalá la media de calidad de las cartas en los juegos fuera esta ojalá estos son los personajes vale estos son los personajes que viven en la aldea que veis que como veis están aquí repetidos porque es que resulta que de todos estos personajes que hay todos estos personajes se van a mezclar y se le va a entregar uno a la bruja se le va a entregar uno por ejemplo este el alcalde el alcalde Vix el alcalde Vix el alcalde Vix es la bruja esto el alcalde Vix realmente el personaje que la bruja va a hacer el el ritual ¿no? para ahí estamos y este mazo se queda al ladito porque este es el mazo de exoneración del cazador y luego el resto de cartas de personajes que como veis tienen aquí una acción de influencia se va a poner cada una en su lugar por ejemplo las rojas vienen aquí se ponen aquí las cajitas se ponen aquí las azules se ponen aquí no se ve no lo veis pero tiene bueno se ve el cimo y la pérdida se pone bueno pues esto es un colocación de trabajadores realmente una selección de acciones por trabajador la bruja tiene tres fichas para ir activando una de ellas son dos fichas de acción más una ficha de familiar veis que tenía el cuervo igual que en el tablero también está aquí el cuervecito vale pues estos son los tres trabajadores de la bruja las fichas de la bruja y el dial de vidas de la bruja el cazador tiene lo propio tiene su dial tiene sus fichas de botitas y sus fichas que son como evidencias y pistas y evidencias y sus tres trabajadores que son estas tres fichas de sombrerito entonces que va a hacer cada jugador en su turno pues va a poner una ficha encima de uno de los personajes por ejemplo esto vale o por ejemplo esto que te permite robar cartas del mazo vale esto que te permite obtener tres tres esto es lo del tuyo de la bruja tres fichitas bueno es que nano es la bruja yo soy el cazador o sea en juegos así normalmente él es el ratón y yo soy el gato se me da muy mal ser el ratón a mí bueno corro poco y además bueno yo hago así hago la acción que pone debajo y además miro que este tiene le puedo poner una ficha de influencia una ficha de influencia a uno de los otros personajes del mismo color esto por ejemplo se lo pongo aquí al cazador de el cazador Adams o si hubiera puesto aquí le podría poner uno de influencia a cualquier personaje rojo podría ponerlo aquí o si hubiera puesto aquí podría poner dos de influencia o sea serían dos fichitas a cualquier personaje de los azules lo está poniendo aquí arriba porque es que en realidad esto es como para partir la mesa en dos uno juega a un lado y el otro al otro entonces la bruja juega a este lado y el cazador juega a este bueno cuando se alcance un cierto número de fichas tú puedes realizar una serie de acciones sobre ese personaje como por ejemplo ponerle las las fichicas estas ¿vale? y el personaje tuyo también el personaje tuyo por ejemplo puede intentar matar a otro personaje puede intentar buscar cartas de exoneración porque si se coge esta ya sabe que la bruja no es esta vale perfecto ya puedes dejarla porque es un juego con mucho faroleo también porque claro tú dices tú intentas potenciar el personaje que es con quien tú tienes que hacer el ritual pero no puedes hacerlo muy descaradamente porque entonces el cazador va a ir a por él así que tienes que ir haciendo pajareando intenta componerlo todo faroleando mucho para que en el momento adecuado ese ese personaje puedas ahora te puedes hacer pim pam en un mismo turno y y es un juegaco súper táctico además es que no podías hacerlo cuando tenías una ficha tuya en ese personaje o sea no lo puedes hacer en la misma en el mismo la misma ronda es es bueno que juega racco este nano se enamoró mucho cuando jugamos la primera partida tengo que darle gracias a Jordi Urpi con este regalazo porque yo estaba en la tienda lo vimos quedaba uno me fui sin decidirme las expansiones ya no existían falta una carta una carta de cuál de estas de los personajes 8 ah porque aquí está aquí está aquí está sí que no sabíamos no había estado en la tienda cuando resulta que Jordi se lo había comprado ya y además fue y le tocó el concurso de maldito y tenía dos copias y entonces yo le dije que se la compramos te la compro porque pídeme lo que sea porque resulta que en la tienda ya no hay quedaba uno me fui sin decidirme y ya no había y tú va bien regalármelo así que muchas gracias muchísimas gracias Jordi mira por ahí por el chat están hablando cosas que han encontrado del número 42 por lo del misterio en la tradición de la cabala existe un número de 42 letras con significado místico relacionado con otro nombre babilonio que también contenía el mismo número de letras ambos hacen referencia a lo infinito se ha dicho que ha encontrado cosas relacionadas con el sentido de la vida por ejemplo el diámetro de la tierra y el de un protón tienen el mismo número de cifras 42 cosas extrañas bien pues la verdad es que este juego llegó a casa y le pegamos unas cuantas partidas así del tirón cosa que no siempre no siempre podemos no no y es maravilloso este juego es súper cañero como me gusta este me cogió Luis y me dijo no este juego prueba esto porque esto es canela en rama es que tu marido lúdico te conoce venga vamos a por el último bueno vamos a por el último ¿cuál será? hombre este es el más contundente de todos es el más ahí estamos el más duro el más largo más contundente más pesado más euro de todos abominación el heredero de Frankenstein este juego en este juego somos unos científicos estamos en París la historia se traslada a París y resulta que el la criatura que está aquí nos ha contratado haciendo una especie de concurso nos ha contratado para que le creemos una compañía ¿vale? una pared un ser una mujer un hombre algo que 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 le 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 despoje de la soledad en la que te ve véndeme el otro a vendano que me gusta verte hablar de él ¿lo tienes Xavi? nos encanta este juego es un poco yo la verdad es que al principio cuando Nano me explicó que lo quería yo digo es que este tema es súper macabro o sea es macabrísimo porque además las maneras que tienes bueno ahora lo explicarás pero la manera que tienes de conseguir las cosas es súper macabro pero di el pero por favor pero es un es molonísimo es muy brutal el IKEA de los cuerpitos no lo tienes Xavi pues es súper molón entonces ¿qué pasa? vamos a tener que dividir tenemos aquí esto y tenemos aquí la variante Igor que es una variante que se ha terminado haciendo oficial para una partida más corta pero el juego es largo el juego tal como es o sea son dos horas y media dos horas y pico y esta versión es un poco más más corta puede andar entre si van rapidito hora y media dos horas entonces para acortarlo a dos horas dos horas que me lo estoy pasando como un mono lelo lelo es verdad que seremos monstruos y que estaremos apartados del mundo pero precisamente por eso nos sentiremos más unidos el uno con el otro estos son pasajes de frankenstein de mary shell y de la novela de mary shell estos son los tableros personales podrían ser un poquito más pero sí pero entonces de alcajote ¿qué hacemos con la caja? tú verías esto la caja además no se podría poner aquí como veis o sea es que hay son cartulina gorda es que además y bueno esto está pero realmente sería otro tipo de caja tenemos aquí un lugar de acciones para poder poner nuestros trabajadores tenemos un científico y tenemos unos ayudantes y aquí tenemos para poner los órganos que vamos a ir recopilando en nuestras andaduras vamos a poner aquí órganos como veis uno dos tres cuatro dependiendo del índice de frescura que tenga ese órgano porque al final de la ronda los órganos van a ir pasando se van a ir volviendo pochones tenemos sangre y la sangre solamente en el momento en el que la sangre baje de aquí ya hay que descartarla la sangre no sirve sin embargo el resto de órganos a lo mejor sí aquí tenemos aquí tenemos también para poder poner hielo y el hielo nos va a permitir que los órganos se conserven un poquito más de tiempo también tenemos otro tipo de órganos y también tenemos huesos tenemos que ir recopilando estas cositas y tenemos aquí tres viales que son súper súper importantes ¿por qué? porque tenemos un índice de pericia que nos va a permitir a medida que vayamos cogiendo pericia nos va a permitir tirar más dados ahora vamos a ver para qué sirven los dados aquí tenemos el índice de reputación si vamos consiguiendo reputación vamos a poder transformar nuestros aprendices en científicos hechos y derechos con lo cual podrán ir a hacer congresos y a conseguir acciones más potentes pero lo malo de la reputación es que depende de cómo consigan los cuerpos pues la reputación en lugar de subir baja hay ciertas cosas que hacen pero hay una cosa que es lo que más baja dependiendo de cómo consigan los cuerpos y es la humanidad es la humanidad es la humanidad cuando tú vas consiguiendo humanidad y vas haciendo cosas más blancas dentro de entendamos el contexto temporal en el que nos encontramos que las cosas no eran no había esta moralidad de ahora vamos a ir subiendo y esto nos va a dar puntitos de victoria y demás pero resulta que podemos optar por lo contrario optimizar más porque claro haciendo fechoría consiguen más cosas pero poniendo cara de malo hablas de fechoría si miras que está la fone pero la humanidad va bajando nos va quitando cierto cierta quita un montón de puntos un montón y resulta que cuando llegues cuando llegues aquí cuando llegues a menos 20 porque mientras estés aquí eres susceptible de poder subir un poco ¿vale? mejorar tu humanidad en algún momento pero cuando llegues a 20 eres tan malvado que ya ya tú en ti mismo te has convertido en un monstruo y ya no hay vuelta atrás entonces ya veis que ahí hay un candadito eso ya te quedas ahí ya te quedas ya tu moralidad no puede no puede florecer más ¿vale? bueno pues y aquí es donde vamos a ir poniendo en estas posiciones las no me acuerdo como se llama la energía ¿no? sí pero a las las botellas las jarras de Leyden que son las jarras que es necesario para almacenar la energía para poder distribuir la electricidad para darle vida al cuerpo que vamos a ir formando en esta zona de aquí ¿vale? el tablero el tablero me parece ultra macro brutal ultra macro brutal esto es París aquí tenemos Notre Dame tenemos un toque a mapa antiguo muy chulo los espacios de acción con los huequitos para cada carta quien puede venir a realizar esas acciones como veis aquí solamente puede venir el científico aquí puede venir cualquiera de los dos y por aquí pues tenemos una parte de soborno y chantaje unas losetas de objetivos la iglesia de San Roque el mercado los muelles el callejón oscuro donde está la relación a asesinar el callejón oscuro está en el mismo sitio que en el tricerio abajo derecha aquí es donde vais a asesinar se pueden asesinar porque además como veis ponen uno eso significa que los órganos que vayamos a conseguir son de la calidad más fresca porque los acabas de matar entonces aquí tiene gente puedes contratar a gente que haga esas pechurías que haga el trabajo sucio aquí vamos a poder conseguir huesos también vamos a poder ir al matadero porque igual a ver la calidad del cuerpo no es la que te esperas pero si ves que la cosa está muy apretada y tienes que coger algún órgano de gorrino pues lo compras y se lo pones porque al fin y al cabo la estructura interna de un gorrino es muy similar a la de sus hermanos entonces pues bueno y aquí por ejemplo la plaza del ayuntamiento es donde hay ciertas ejecuciones por ejemplo y claro los ejecutados tienen un índice de frescura que puede ser más o menos porque igual lleva ahorcado tres días no es lo mismo claro pobre hombre y lo dejan ahí este es el hospital el hospital ahí depende como estén de buenos o de malitos de hecho aquí puedes trabajar el científico puede trabajar o puede ofrecerse como voluntario que te da humanidad que te da humanidad te da humanidad te da cosas y luego está el cementerio que aquí hay unas cartas que puedes ir allí sabiendo que igual lo único que te encuentras son huesos pero los huesos te van a hacer falta y si no igual te encuentras alguien un poco descompuesto esto también es brilli si si las ilustraciones a ver si si mira si esta parte de la zona de la iglesia dicen que si en este juego se acepta la bromita de bueno vayamos por partes podría ser es obligatoria bueno entonces que pasa que tenemos mira por ejemplo estos son los cubitos que van a representar los órganos dependiendo de de que parte del cuerpo estemos hablando y los blancos obviamente que son los los huesos los huesos estas son las arras de leyden ahí vale así están así están descargadas y por el otro lado están cargadas las cartitas ayudas ciertas ciertas zonas dependiendo del número de jugadores que vamos a poner en la zona de sobornos y chantaje porque no no van igual ay por dios es que quería enseñar esto hay eventos que los eventos son muy chulos porque los eventos significa que de vez en cuando llega el la criatura ¿vale? y te dice tu trabajo me está sacando de aquí no aprietas lo suficiente o haz esto y si lo haces te compensaré de aquella manera y aquí tenemos voy a coger uno de los tableros personales aquí porque aquí es donde vamos a ir poniendo las partes del cuerpo ¿vale? por ejemplo el torso las piernas brazos ¿vale? lo vamos a poner así duración dos horas sabiendo jugar has dicho sí dos horas la versión corta la versión corta es un juego que hay que echarle tiempo sabiendo jugar la versión la versión larga sabiendo jugar unas dos y media yo creo que a la que le das en dos y media bueno vale sí más o menos el caso que vamos a ir vamos a ir en un momento dado cuando tengamos los órganos adecuados vamos a poder coger un tomar una parte del cuerpo y colocarla en nuestra mesa y ahí podremos ir haciendo y después podremos ponerle piel se le da la vuelta y entonces es una parte con piel así así ahora y llegará un momento en el que podremos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? aquí no, esto no es que buscas esto es que vais a poder tirar dados los dados son en el momento en el que hay vais a intentar insuflarle vida a vuestra criatura ¿vale? entonces tira dos dados mínimo seis máximo vale para eso tienes que vaciar botellas de Leyden vale o sea cada botella de Leyden te da una botella de Leyden te da para que puedas tirar dos dados vas a tirar dos como mínimo y seis como máximo o sea vas a gastar como máximo tres botellas vale entonces por ejemplo vas a tirar cuatro y vas a tirar entonces esto es si no recuerdo mal esto era no recuerdo la simbología te dije te digo un momento es que ya veis lo jugamos poco ahí al final jugamos poco vale esto es daño pierde un punto de humanidad esto es pierde un punto de humanidad esto por cada rayo pongo una ficha de rayo que las hay por ahí en una pieza de parte del monstruo que se encuentre en tu mesa de operaciones y que no tenga ya otra ficha de rayo si todas las piezas tienen ficha de rayo pon una segunda ficha en una pieza de tu elección y desgrádala o sea si tiene piel le pones otra y la desgradas a sin piel descartando todas las fichas todas sus fichas o sea si desgradas sin piel le quitas el daño y la vuelves a tener operativa la puedes volver a poner piel humanidad vale y luego está esto el ojo que es pongo una ficha de ojo en una pieza de parte del monstruo completa con piel que se encuentre en tu mesa de operaciones por cada resultado de ojo ganarás puntos de victoria si esa parte del monstruo pertenece permanece con vida al final de la partida vale entonces cada resultado de ojo tú lo pones en una parte del cuerpo del cuerpo con piel tiene que estar completa y la y significa que tiene vida que se ha despertado por eso lo único que pasa es que cada dado tiene dos perdón un resultado en blanco tres resultados de rayos uno de ellos doble un dado de perder humanidad un resultado de perder humanidad y un resultado de éxito y luego también se puede tirar hay una opción para tirar estos dos dados azules que tienen dos caras blancas no tienen pérdida de humanidad solo tienen dos resultados de rayos de daño y de daño y tiene dos resultados de éxito es daño y vida es daño y vida vale claro pero esto es complicado claro es complicado es que en aquella época no se conocía mucha cosa de la electricidad y la electricidad era como digamos caprichosa digamos caprichosa menudo juega racal que me gusta que me pone que pero además es que el tiempo de partida que le tenga que echar me da igual estoy enfrascadísimo estás ahí súper metido en el tema y mola un montón la verdad es que es muy muy chulo mucho estoy súper contento y es uno de esos juegos que la gente no tiene no ha triunfado mucho este juego no no tiene su ha recibido ciertas críticas principalmente por la duración otros que si el azar porque es que claro es que con los dados ya lo sé pero es que la cuestión es ¿quieres vivir la historia o no quieres vivir la historia? ¿qué quieres? ¿un Excel? no me parece increíble este juego me parece increíble de verdad me parece un señor juegazo temático la gente se queja de que los euros no son temáticos pero es que para que tú hagas un juego temático un euro temático hay que tirar del azar pero es que además es absolutamente inevitable sí a no ser que me estés hablando de cómo sea voy a hacer un juego sobre cómo hacer nóminas en una empresa puede ser muy temático ahí también puedes tirar del azar porque no sabes si vas a cobrar o no depende de las empresas pero es que si no no añade chispas tira eventos la entidad bancaria le dice pero es que si no no hay chispas ninguna en hacer el Excel ninguna entonces es eso aquí están los eventos ahí están los adetes ahí están los dados sí pero es que es súper temático tú estás viviendo una historia en la que tú estás afanado en tu trabajo porque tienes ahí a un armario empotrado ¿sabes? de 2.30 por 2 que viene a visitarte a apretarte las tuercas diciendo ¿qué pasa? se acaba el tiempo haz lo que tenga que hacer pero quiero mi compañera ya dice que bueno que lo vayan saldando y se lo pilla es que no sé a cuánto está así no tengo ni idea yo lo compré de segunda mano lo compré a Iván Misú era de segunda mano pero primero o sea le había dado las partidas que fueran se sacó su impresión que en cierto modo fue esa también es decir que no bueno fue porque era muy largo y por el azar porque sí bueno a mí eso es la duración no me no me supone una traba y sin embargo el azar es súper temático los eventos son muy temáticos o sea creo que a Iván el tema no le compensaba y a nosotros sí a ti el tema te compensa y te apetece echarte dos horas y media jugando a este juego o haciendo la versión más cortita de dos horas si la sensación es la misma es que tampoco te pierdes no te pierdes más no por eso que juegas la de dos horas y está bien también se le ocurriría eso también a los a los seguristas a la gente que le gustan mucho los abstractos y ese tipo de cosas el tema no le tira o sea porque es que además da igual que el tema esté súper bien implementado cuando lleva dos turnos el tema para ellos no existe de hecho cuando llevan el turno a veces cuando empiezan la partida ya el tema no existe pero para nosotros sí para nosotros sí si podemos decir alguna chorradilla alguna frase algún algo medio roleando aunque sea un euro si el tema está bien implementado vamos está claro recuerdo porque el otro día jugando al hit Z Road que tú puedes hacer así vale venga tú pon esto y estos puñados de zombies son los que tienes que matar venga vale tira los dados pam 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 y ya está yo no yo cojo el personaje el grupo de los personajes le pongo todo en los zombies alrededor y ahora tira los dados pero antes hay que pasar cada uno disfruta de esta afición como bien le viene y esta es nuestra listita de jueguitos para Halloween esperamos que os haya gustado ¿te ha gustado? a mí sí me gustan mucho los jueguitos que tenemos en Halloween además hemos dicho de todo familiares más duretes más largos más cortos creo que está súper completa está muy guay yo creo que eso se nos ha quedado bien se nos ha quedado guay ¿qué decía Versus para ahí? ¿de qué? la iglesia de San Roque no tiene rabo ¿verdad? bueno se te decía nada hablaban de la de la frase es seguro que sí se acepta la bromita que es obligatoria ya está ya está pues eso bueno pues nada hasta aquí hasta aquí una hora y media estamos divinos divinos aquí en buena compañía yo es que creo que sí además es que creo que me han presentado juegos que algunos son canela fina ¡ah! ¡ajá! el Bonnestrac tenemos el Bonnestrac tenemos la Bonnestrac tenemos aquí el extra el extra que no podía faltar espera te digo esto no puede faltar cuando lo he visto ahí en la estantería digo ¿qué hacen o no? esto no puede faltar esto no puede faltar en un acta de Halloween y además este no cabe en la cámara este no va a caber bueno igual de lado de lado igual de lado porque es una caja alargada y esto ya le está dando pistas a la gente alargada y grande quería decirle pero finita pero muy fina muy finita y si hicimos el color ya el color ya bueno ya entonces ya sería como decir espera porque resulta que digo lo voy a meter en la parte más de jugadores porque es un juego que la gente no conoce el público en general no conoce y no tiene acceso a ese juego tampoco que la abominación bueno es de Play Hat creo que cuando era todavía si no recuerdo mal y que no sé si lo sabéis pero Azmodé compró Play Hat Games y al cabo del tiempo Play Hat dijo que hasta luego Lucas que no aguantaban más y se tiraron ostras se tiraron volvieron a hacer ellos se quedaron con ciertas licencias ya que eran tochetas claro porque se habían hecho bajo el paraguas de Azmodé ya pero cuando se fueron pues siguieron a lo suyo y Play Hat Games son la gente de de fábulas de peluche y este tipo de juegos así y tal venga voy venga pues entonces que pasa que este digo lo voy a meter porque hay gente que no tiene acceso y ese juego es no así ah vale así así ah fin de el juego del señor del perro verde por eso digo que vamos a tener de ponerlo así que así lo ves así si cabe hombre 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 finster fleur este juego como digo es una caja larga y finita y verde y verde porque el juego es de Friedemann Friess que es un señor que por eso se llama finster fleur Friedemann Friess se llama finster fleur porque además la editorial de Friedemann Friess se llama dos y si os fijáis todos los juegos de Friedemann Friess empiezan por F o tiene dos palabras y las dos empiezan por F siempre sí vale todos todos absolutamente todos siempre tiene una pedra en la cabeza con el ruido de la F ahí estamos a casa a casa a casa tenemos este tablerito con su cuadriculita con esta parrilla con esta parrilla vale vamos creo si no recuerdo mal creo que es al revés que la gente empieza por aquí vale y el monstruo empieza por la otra es una pegatina de dos no 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 sí es una pegatina ostras no me digas tiene aquí puesta una pegatina han ido tablero por tablero poniendo la pegatina ole tus santos pebole Friereman entonces vamos a ir moviendo nuestros personajes por aquí saltando esquivando o o no o tapándonos con ciertas cosas que va a haber por aquí mientras el monstruo va a ir moviéndose por estas cuadrillas por estas cuadriculillas mirando en ciertas direcciones girándose y viendo dónde está la gente y persiguiéndola para machacarla vale entonces pero no es un cooperativo no 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 o sea es cada uno es un juego con un mecanismo que se le llama su padre el último vale es muy importante vale y además tiene aquí estos son los personajes para que tú te lo montes te montes el puzzle por ejemplo y dices mira pues toma esto te lo pones como quieras si tú montas aquí a Frankie Frankie así pones así y aquí el otro brazo qué gracia y puedes poner el que quieras de personaje y las botitas y tú estás montando a Frankie pero podrías poner la cara de Frankie si podrías montártelo como tú quieras en el cuerpo de Drácula entonces pues aquí tienes a Frankie y esto va a ir rolando por el tablerito buscando a la gente girando y intentando encontrar el monstruo empujando que es lo más chulo cuando aplasta a alguien sí porque claro hay ciertas piezas en el juego que el monstruo puede empujar y aquí tenemos nuestras fichas de jugador estas son las fichitas de jugador cada personaje cada jugador tiene una ficha de un correo y la cuestión está en que todas las fichas están colocadas con veis que tiene dos caras una negra y una roja así y vamos a empezar con todos los personajes colocados en la cara de control entonces vamos a ir moviendo nuestros personajes con la tasa de movimiento que pone ahí por ejemplo cuatro pero cuando hayamos terminado de moverlo le vamos a dar la vuelta y por el otro lado tiene una tasa de movimiento distinta para el turno siguiente este por ejemplo es del más compensado porque tiene aquí cuatro y tiene por el otro lado tres y este tiene no es un súper el velocista pero el tío tiene más tiene fondillo va más constante la chica pegó una carrerita rápida de seis por un lado pero por el otro esa soy yo es un uno que me pegó un sprint por el miedo pero luego me quedo reventada en el sitio esta también tiene tres y cuatro por el otro lado y esto es un cinco y un dos entonces los vamos a mover por las cuadrículas y cuando los movamos le damos la vuelta y ya sabemos que en el siguiente turno hay que tener ojito porque no se va a mover lo mismo y luego tenemos por medio del tablero tenemos pues que columnas hay piedras hay bloques hay portales yo no he jugado a este tiene pinta muy guay y luego también hay el monstruo se mueve solo charcos de sangre que te resbalas o algo que te resbalas que escúchame esto yo no lo he jugado esto que era el de cinco que me has dicho para cuatro o cinco personas es hasta siete creo no me acuerdo de cuánto era era para unas cuantas gente ¿no? un dos tres cuatro cinco cinco o seis ¿dónde está la caja? mira la caja espérate que no lo ve aquí no lo pone lo pondráis en la caja sí de dos a siete de dos a siete 45 minutos dice sí no sé sí da la impresión de que no pero sí y diez años es un juego que tú piensas que esto va a ser veinte y dos 45 minutos de suscimiento y pizza y puñeteo y de todo lo veo como largo para el tipo de juego que es lo veo como un como un entremez pero de 45 minutos es la impresión que te va es la impresión pero es diversión absoluta este juego es guay puñetera risa muy cachoteo así que no podía faltar este finster fleur en el que tenemos como unos tracks unos cuantos de un monstruo que podemos elegir entre unos cuantos ah es lo que te iba a decir el monstruo va a caminar solo no lo lleva nadie dependiendo de de como estén dispuestos los ya ya es como los zombies de vale y estas son las losetas de de ronda de muertos las latiditas muy buenas pero puede alterar su dirección queriendo ¿eh? puede alterar su dirección queriendo a voluntad vale ¿quién dicta esa voluntad? es lo que te vas a preguntar sí vamos a leer en alemán o bueno tengo el alemán un poco oxidado por eso para fastidiar a otro sí claro pero es eso ¿quién decide? sí porque si te pones en zona de visión se va a por ti sí claro pero entonces va solo ¿no? o sea supongo que a por quien es él anda si te ve se gira para ti ya que te puedes quedar a la vista y que haya otro más cerca ¿no? vale vale pero tú puedes influir no es que tú lo cambies es que tú influyes realmente un monstruo hacia donde se mueve ¿no? es como el ruido ¿no? cuando es el ruido entonces pues pues tú te pones aquí para que se gire para ti andes y luego ¡oh! no te pongas ahí pues esas cositas si lo juegas después de la abominación tienes que poner dos con esa Francia y con esa su su compañera claro bueno pues ahora sí ahora sí como se ha acabado la lista super morona que se nos ha quedado muy mal juegazos todos juegazos